Buenas alfas, bienvenidos a este nuevo video de toda la serie que estamos haciendo acerca de cómo poder puntuar los order blocks para poder tener mayor probabilidad y para que obviamente sean de buena calidad. Así que si te interesa detectar y entender cuáles son los order blocks que tienen más probabilidad en conjunto a lo que venimos haciendo, quedate en este video. Antes de continuar, si lo que estás viendo te está gustando, suscríbete al canal, activa la campanita para que sepas cada vez que subimos un video y que estamos en vivo. Los miércoles post New York con Nicanor Persano a las 12 del mediodía, horario GMT-3 y los jueves conmigo en sesión de Nueva York a las 10 am, horario GMT-3. ¿Por dónde te avisamos esto? Venite al canal de Telegram, que acá básicamente lo que hacemos es brindar todos los lunes una dirección semanal, enviamos algunos PDFs, les avisamos cuando subimos un video, hacemos algunas encuestas, les mostramos algunas entradas y obviamente los invitamos a algunos sorteos que estamos haciendo. Si no estás en el canal de Telegram completamente gratuito en el cual interactuamos mucho con la comunidad, te invito en el link de la descripción para que te suscribas al canal completamente gratis. Continuamos. Algo muy importante a tener en cuenta cuando nosotros vamos a operar o elegir un order block es entender cuáles son los aspectos que podríamos detectar para entender si este order block es de buena calidad o no. Entonces te voy a dejar algunas cositas que podés llegar a tener en cuenta para que vayas a hacerle backtesting y por tus propios medios puedas determinar si esto te sirve para filtrar mejor tus order blocks. Así que vamos. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de lo que viene siendo el primer filtro que nosotros podemos tener y es el hecho de si el order block fue testeado o no. Vamos a puntuarlo y en este caso a este order block le podemos dar tres puntitos, es decir, lo mejor. ¿Por qué? Porque si este order block jamás fue testeado, lo más probable es que cuando tenga el primer retest o la primera mitigación va a ser de muy buena calidad ya que este va a ser un punto muy sensible en donde potencialmente el precio va a estar reaccionando. ¿Cómo lo podemos complementar a esto? Si no viste el video anterior y los videos de esta serie que estamos sacando de Smart Money sobre trading institucional te recomiendo que vayas a verlo. Entonces este es el escenario ideal para que nosotros podamos elegir un order block. Vamos ahora con el segundo escenario en el cual le vamos a dar un puntito nomás, es decir, de tres puntos el primer escenario es tres de tres. El segundo escenario, que en este caso es un order block que ya fue mitigado, es decir, que tuvo una previa reacción pero que no llegó a reaccionar del todo, le vamos a dar un punto. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que suele pasar es que si bien el order block fue testeado, quizás en una temporalidad menor todavía no fue testeado y lo que muy probablemente el precio puede llegar a ser es ir a testear un poquito más adentro de la zona y recién ahí caer. Pero no es de las mejores probabilidades porque tranquilamente puede ser que este order block ya no sea tan probable como nosotros estamos esperando y directamente no lo vuelva a utilizar. ¿Y cuál es el order block que tenemos que evitar por completo el que ya fue tocado más de dos veces? Ese order block lo único que está haciendo es juntar liquidez. Lo único que hace es juntar liquidez en esta zona. Acá, acá, acá. Está generando ya lo que es una resistencia fuerte que eso, si ya estuviste viendo nuestra serie previamente acerca de la liquidez, sabes que lo único que está juntando es dinero retail para muy probablemente eliminar lo que es este order block. Así que vamos a ir a ver algunos de estos ejemplos al mercado. Bien, vamos a ver entonces este ejemplo en donde podemos encontrar lo que viene siendo un order block que es de muy buena calidad al que le podemos dar tres puntitos. ¿Por qué? Porque en este caso no tiene ningún retest y lo único que hace es que cuando el precio llega ya automáticamente tiene la reacción. Entonces, este tipo de order blocks son los ideales para que nosotros podamos buscarlos y obviamente operarlos. Vamos a ver el ejemplo número 2 en el cual teníamos un order block que es testeado dos veces. Que en este caso puede ser probable de operar, pero siempre lo que vamos a estar buscando es el primer retest. Es decir, ese que vimos recién. Entonces, veamos que el precio sube, 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 sube y después el precio viene a testearlo nuevamente y tenemos una reacción. No es de lo ideal tomar este trade, pero puede utilizarse. Es decir, en las probabilidades el 70% no tiende a funcionar porque ya si el precio tuvo que haber subido y testeado desde acá, ya cuando vuelve acá en realidad más probable que sea es para hacer un retroceso y ahí volver a caer. Entonces ya que estemos operando el segundo toque es de baja probabilidad, pero sigue siendo algo relativamente aceptable. Es decir, estaríamos hablando de que de un 10 estaríamos teniendo probabilidades de 6 de 10, por decirlo de una forma. No es de lo mejor claramente, pero ¿por qué motivo? Porque lo que muy probablemente vaya a pasar es lo que hablamos en el escenario número 3, que es completamente improbable. Que el precio tiene una reacción y automáticamente cuando vuelve a testear ese order block de acá, veamos lo que pasa, ya el precio completamente se elimina. Elimina ese order block y esa zona. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener un toque, dos toques, tres toques y ahí ya cuando tiene más de tres toques es completamente inoperable. Así que espero que este filtro te sirva y lo utilices mucho. Vamos con el segundo. Vamos entonces ahora a ver lo que es, ¿qué hizo el nivel? Porque esto es súper importante entender que un order block tiene que generar algo para que nosotros podamos darle una muy buena probabilidad combinado a todo lo que hemos visto antes. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Que si nuestro order block no genera ni siquiera un quiebre de estructura, considerarlo puede ser bastante peligroso para esa temporalidad. De lo contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente ver que el precio si viene bajando genere nuevos mínimos, rompa esta estructura, este mínimo, para poder considerar que lo que muy probablemente va a ser el precio es retestear, testear y ya obviamente empezar a seguir la tendencia que viene trayendo. Esto es súper, súper importante para que nosotros tengamos en cuenta a la hora de ver el order block en el mercado y en lo que es la estructura. Y por último, vamos a ver qué tipo de puntuación podemos ponerle al último order block y en este caso es el que tiene liquidez por encima. Cuando veamos este tipo de escenarios, lo más probable es que no funcionen porque como ya hemos visto, lo único que está haciendo es formar una resistencia que muy probablemente si tiene un toque, dos toques y tres toques, lo que vaya a hacer es eliminarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar esperando de lo contrario? Que la liquidez justamente se elimine, esperar que esta liquidez se elimine. Y una vez que esta liquidez se elimine, ahí sí poder seleccionar este order block para poder tener mayor probabilidad y obviamente poder estar teniendo un modelo bastante, bastante bueno. Bueno, ¿cómo podemos ver esto visualizado en el mercado? Vemos que tenemos acá liquidez, es decir, tenemos puntos similares. Entonces, nosotros este order block de acá no lo vamos a estar tomando, es decir, tiene bajas probabilidades. Y aparte, y aparte, algo importante es que este order block no genera ningún quiebre por encima de este máximo. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Veamos qué es lo que pasa. El precio lo que hace es justamente limpiar este mínimo y esta liquidez y a partir de eso el precio sí genera un quiebre de estructura. Y como nos genera un quiebre de estructura y aparte elimina la liquidez que estaba acá a la derecha, es decir, que podemos ponerle este simbolito y este simbolito de acá, lo que nosotros podemos hacer automáticamente es habilitar el order block que genera la ruptura de la liquidez y que obviamente elimina la liquidez previo. Entonces tenemos rompimiento de estructura, tenemos quitada de liquidez y ahí sí podemos seleccionar este order block para obviamente poder esperar que se testee por primera vez y obviamente que genere el cambio de estructura y que acompañe la tendencia. Así que espero que te haya servido este video. Recordá que cualquier preguntita que tengas la podés dejar en los comentarios y nos estamos viendo entonces en el próximo video. Chau chau. Chau.